Hola, hola gente bonita y querida de YouTube, estamos aquí con un nuevo video para el canalcito, vaya, ha pasado mucho desde que no hago videos con mi voz, pero bueno, hoy les mostraré mi serie de Happy Two Friends, porque fue la que ganó en las votaciones, después les mostraré las otras, ella está detrás de esa cortina y saldrá en cualquier momento, no tengas miedo, sal. Su nombre es Mai, tiene 19 años, le gusta el pollo a la bróster o el frito o como le digan en su país, déjenme en los comentarios. Es un gato color verde agua, es aracnofóbica y le teme la soledad, su cola es muy esponjosa y aunque la cepille varias veces, nunca quedará así. Tiene una sudadera morada, debajo de eso tiene una polera a mangas cortas color negro, le gusta shippear pero no le gusta ser shippeada, en esa parte es igual que yo en la vida real. E. Tiene poderes similares a los de Steven Universe, pero a la vez son distintos, sus escudos, por así decirlo, son un celeste cristalino y su curación no es por saliva ni por lágrimas, es por magia, es así. Pero no puede curarse ella misma, aún no le interesa tener pareja, pero ella es hetero, le gusta más bien el cariño de ella entre amigos, pero puede ser un poco fría por el miedo a que le rompan el kokoro. No es muy fanática de los abrazos, así que posiblemente si la abrazas, se pondría un poco incómoda. Ella, como es la que cura del pueblo por así decirlo, los que no le agradan mucho son Flippy y Splendid, porque ustedes ya saben que ellos matan y eso le complica el trabajo, pero ella no los odia. Ella perdona a Molle porque es ciego, a Lamy porque ella sabe que ella no es la que mata, y a Lumpy porque ella sabe que él no lo hace intencionalmente. Su favorito de todos es Koop, porque no le causa muchos problemas. Ella no está enamorada de nadie y nadie está enamorado de ella, la cual eso le facilita trabajo. Tiene la costumbre de acumular mucho su enojo y sus ojos se ponen rojos cuando hace eso, y se desahoga con la persona a la cual le hizo enojar, y se arrepiente y se pierde por cinco días. Y volverá a disculparse, eso sí, con un objeto que ella aprecia mucho, como su pollito. Y si es una persona que ella aprecia mucho con Eko Koro, entonces te abrazará. Y eso que yo no es malo, te cae los abrazos. Bueno, hasta aquí el video de hoy, ya saben cómo es ella, pero hay unas cosas que creo que no les he contado. Así que, ¿qué tal si hacemos un Preguntas y Respuestas de Happy Two Friends más Mioce? Sí, pueden preguntar, hacer retos, tres preguntas máximo y dos retos, a cualquiera. ¿Y les digo un truco para retar a Mioce? Ella no es fácil de retar, pero siempre hará lo que sea por el pollo. Así que les di un hack para retarla. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Pero antes, les quiero hacer una pregunta. Como voy a hacer el Preguntas y Respuestas, ¿quieren que use Loquendo para eso o sin Loquendo? Bueno, eso dejen en los comentarios. Muy bien, nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.